La tenchis gordo más, cocolito, tú la Elena. La tenchis gordo más, cocolito, tú la Elena. La tenchis gordo más, cocolito, tú la Elena. Tal para cual. Bueno y seguimos con más de Tal para Cual en este programa urbano. Usted quédese con Pescozada, In The House y su nuevo sencillo desde fuera. De afuera, de afuera, dame más, más de lo que venga de afuera, más, más de lo que venga de afuera, dame más, más de lo que venga de afuera, de afuera, de afuera. Hablas español y tu moneda es el dólar, te gusta el reggaetón y tus fotos son de Kodak. Hay gente que se pierde como lo hizo Borat, películas que ven son de Hollywood y Sora. Que seamos honestos, nada es de aquí, ni la guerra, ni la ropa, ni el hip hop de este MC. Que te denuncia en público, rubrico mi postura, basura que perdura mientras tu cabeza dura. Ahora defendemos un sistema lleno de desigualdad, mientras pobres mueren por el hambre y no por la edad. Así que mira ya, mírame bien, soy un cabrón, no pretendo la razón al cien por cien, pero nación. No es lo que pensabas, no es dinero que ganabas, ni Cristo porque rezabas, ni las leyes que te dieron desde la temprana infancia. China nos invade, pero desde la distancia, he dicho yo. Dime dónde es que naciste, pues me escribes, yes, y me dices, bless. No es que tenga un problema con mi nación, pero la combinación me dio la evolución. Gracias aquí, el doctor no estudia en Cuba, Cristóbal Colón ruega que el doler no suba. Compra nacional, a ver cuánto es que dura, si las marcas importan la confeccionan en Honduras. Un suizo da la hora, japonesa mi impresora, francés pasca, inventa la calculadora. ¿Qué tanto soy de acá? Es la pregunta y está feo, si lo que realmente soy quedo guardado en un museo. Mi nombre en la partida está escrito con tinta chica, y tiene un nombre árabe, la guapa de mi sobrina. Solo es comprender la familia y ser feliz, si te apuesto donde me escuchas tampoco es de tu país. Dame más, más de lo que venga de afuera, más, más de lo que venga de afuera, de afuera, de afuera. Es que de dónde vengo yo no vivo, sobrevivo. Todos me tienen miedo, como he visto y lo que digo en mis canciones. Hasta que mis vecinos olviden y consumís mis adicciones. Así ven si lo vi y no encuentro los triunfadores. Fuga de cerebros, emigrando a exteriores del mundo. Libertad la tengo, pero solo de comprar. Si ganarle quieres, déjate administrar. Un juego de niños, máquinas, discos, marcas del extranjero, y sopas de monedero. La vamos pasando nuestra historia, no recuerdo. La educación es muy pobre de maestros. La respuesta es una decisión del pleno. Adquiero más deuda, dinero que presto, gasto sin medida. Fuck el presupuesto, unamos la fuerza, no a la violencia. Yo que camino en estas calles, veo qué pasa, sintiendo un cambio en la ciudad. No puedo perder ningún detalle, el mundo no descansa, estoy buscando libertad. Orgulloso de mi tierra, pero quizás, mantengo una guerra interna de la verdad. Nos globalizamos, todo compramos, todo gastamos, ya no soñamos, nada creamos. Pasamos a la esclavitud del consumismo, parece un sismo, atacando a la humanidad con cinismo. Viviendo la pobreza, siendo presa de la desigualdad, nadie recuerda su edad, perdimos la identidad. Sistemas que controlan nuestra forma de pensar, es importante darnos cuenta de la realidad. Exportamos el deseo de la aceptabilidad, olvidamos lo real. Aceptamos un malinchismo extremo que todo lo extranjero es mejor y que lo nuestro es inferior. Dame más, más de lo que venga de afuera, más, más de lo que venga de afuera. Dame más, más de lo que venga de afuera, de afuera, de afuera Dame más, más de lo que venga de afuera, más, más de lo que venga de afuera Dame más, más de lo que venga de afuera, de afuera, de afuera